Teatro segura. Aquí Rosa Merino interpretó por primera vez el himno nacional del Perú en 1821 frente al libertador José de San Martín. Tan solo por ese hecho podría considerarse un patrimonio histórico. Sin embargo, la cultura teatral es un bien que el limeño gozó aquí desde los tiempos aurorales del Virreinato. Pero no es este local propiamente dicho donde actuó Rosa. El teatro siempre fue una necesidad y una demanda de los ciudadanos de Lima y los espacios. Llamados corrales de comedias llenaban esa necesidad, pero también los atrias de las iglesias y las plazas. Aquí un detalle apretado de su evolución. El principal corral de comedias se instaló en este lugar desde 1662. Se cayó en el terremoto de 1746 y fue reconstruido por Pablo de la Olavide. Se le llamó el Teatro de Lima hasta mediados del siglo XIX, en que se le llama Teatro Principal por su antigüedad. Se incendió en 1883. Fue reconstruido en madera y lo llamaron Teatro Portátil hasta 1909, en que el alcalde Elguera inauguró otro de mejor material nombrándolo municipal. Cambia el nombre en 1929 para honrar al dramaturgo costumbrista peruano Manuel Ascencia Segura y por el nombre municipal lo tomó el que actualmente lo lleva. El terremoto de 1940 lo inutiliza y en 1960 es remozado enteramente por Héctor Velarde cambiándole la fachada. Sin embargo, todos estos son simples fechas. Lo más importante fue y es la actividad cultural que aquí se dio. Dramas barrocos, óperas, zarzuelas, teatro costumbrista, recitales de poesía, danza, el himno nacional y hasta el lugar predilecto del Virrey Amat para ver actuar a su querida Perricholi. Y es que la cultura y sus espacios como el Teatro Segura son el alma de una ciudad. Patrimonio de Lima. Teatro Segura. Nuestra Lima del Bicentenario.